Y que belleza Trabaja en lo que aparece Cuando llega la ocasión Porque tiene buena suerte Aunque otros digan que no Un amor lo abandonó Un amigo de España De la vida recibido Desengaño sin traición Un amor lo abandonó Un amigo de España De la vida recibido Desengaño sin traición Pero La sonrisa no le falta Y sus penas Acabas En un rumbo A un amigo Le entiende su mano franca La belleza La guerra en el corazón Y cuando suena la salsa O se escucha en un tambor Allá está aquí que formando Un tremendo ácido Pa' problemas no hay cabeza Rompe el cuero con sabor Bailando oscura candela Como ese negro no hay dos Bailando oscura candela Como ese negro no hay dos Y que belleza Hombre del cuero conmigo Y que belleza Y conmigo y buena gente Conocen a la del ambiente Hombre del cuero Y que belleza Y que belleza Pero acabando que aparece Y que Y que tiene una suerte Hombre del cuero Y que belleza Un amor lo abandonó Y un amigo le perdió Y un amigo le perdió Hombre del cuero Y que belleza Y todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo atrapa Y que ¡Ey! ¡Quién! 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 ¡Ey! ¡Quién! ¡Hombre del cuero Y que belleza Bailando oscura candela Como ese negro no hay dos Hombre del cuero Y que belleza Hombre del cuero Tremendo ser humano ¡Oye! ¡Oye, Quique! ¡Pricado! ¡Oye, Quique! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Aquí qué belleza! ¡Y qué belleza! ¡Ey! ¡Oye, Quique! ¡Y qué belleza! ¡Y qué belleza! ¡Vale pa' abajo, Pedro! ¡Pero, Juan! ¡Y qué belleza! ¡Aquí yo debía estar! ¡Y qué belleza! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh! ¡Y qué belleza! ¡Y qué belleza! ¡Sí! ¡Vale pa' abajo! ¡Y qué! ¡Es! ¡Uh! Gracias por ver el video.